Pues la verdad muy bueno, creo que el grupo se ha mantenido fuerte, ha trabajado muy bien y bueno, y ansiosos para disfrutar el partido. Que estemos concentrados, atentos a cada balón, la intensidad que tenemos que tener, que bueno, que sabemos que Interplay es un equipo muy ordenado y que juega mucho pelotazo, pero que tenemos que estar al 100%. Bien, bueno, alegre, creo que la verdad somos un equipo muy unido y que todos tenemos el objetivo bien claro de ser campeón.